Hola, bienvenidos y bienvenidas al magazine desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. Gracias por acompañarnos. Para quienes disfrutan la buena literatura, les presentamos dos nuevas publicaciones que ya pueden adquirir en las librerías del país. Disfruten de las publicaciones más recientes de nuestra editorial desde Abajo. Estas son nuestras novedades. El comunismo y la familia, las relaciones sexuales y la lucha de clases de la autora rusa Alejandra Kolontai. Obra perteneciente a la colección Revolución Rusa. Y además, Desnudo y Arte, escrito por la filósofa mexicana Eli Bartra, de nuestra colección Feminismos Nuestroamericanos. Un bello y profundo estudio sobre la imagen de la mujer y su representación en distintos momentos de la historia del arte. Esta semana. De nuevo con ustedes para traerles un pequeño resumen de las notas publicadas esta semana en Desde Abajo. Si desean más información, pueden acceder a la lista de nuestras publicaciones completas en el botón blanco que está ubicado en la esquina superior derecha de sus pantallas, o en la descripción de este video. En nuestra sección, Desde el parche. Tras el despido masivo de quienes trabajaban en la empresa Aguas de Bogotá, muchas personas quedaron enfrentadas a serias situaciones de adversidad económica. Con mucha mayor razón quienes reportaban vulnerabilidades económicas, como sucedió con el trabajador Hermes Jiménez, de 62 años, quien tras verse desempleado y al no recibir la indemnización por parte de la empresa Aguas de Bogotá, tomó la fatal decisión de quitarse la vida. En medio de la masacre laboral generada en la empresa Aguas de Bogotá, el pasado miércoles 21 de febrero, el compañero Hermes Jiménez, con 62 años de edad y quien fuera trabajador, toma la fatídica decisión de quitarse la vida, debido a las deudas y a la incertidumbre económica en la que se encontraba. Hermes, un trabajador de 5 años en la empresa, en particular lo sentí de primera mano porque es hermano de un compañero de labores de la empresa Acueducto. Hermes entra entonces en un proceso de vacancia, empieza a llevar hojas de vida a los privados, es desconocida su posición por parte de la empresa, en el sentido de que tenía problemas de salud, uno y dos, era un adulto mayor, tenía 62 años. Golpea puertas, no es escuchado, finalmente llega la empresa Aguas de Bogotá, donde también es rechazada su posición frente a la necesidad de que se cumplan las normas, es decir, que le pague una indemnización, una liquidación. Al encontrar rechazo prácticamente se le viene el mundo encima, este compañero tiene problemas de orden económico como todos y digamos que la presión mental termina llevándolo desafortunadamente a una decisión de este tipo. El pasado 27 de febrero, el Consejo Nacional Electoral ordenó investigar al vocero del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa por supuesta violación en los topes de la financiación a la campaña, asestando con esta medida un fuerte golpe al proceso de revocatoria del alcalde de Bogotá, dejando muy pocas opciones para que este se lleve a cabo. El pasado 27 de febrero, el Consejo Nacional Electoral en sala plena ordenó investigar al vocero del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa por supuesta violación de topes de financiación. Hoy estamos en la Plaza de Bolívar, los bogotanos salimos a protestar contra la muy arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral de burlarse de la democracia y de impedir que los bogotanos vayamos a las urnas para revocar el mandato del alcalde Peñalosa. Esta reunión es la manifestación de los ciudadanos bogotanos que estamos indignados con el gobierno de Enrique Peñalosa, que es un gobierno que realmente le ha gobernado, pues valga la redundancia, a espaldas a los ciudadanos y tiene metido a la ciudad en un caos. Caos de la basura, caos de la seguridad, caos del transporte, habitantes de calle atomizados por toda la ciudad, los despedidos, la masacre laboral que hizo con aguas de Bogotá, todo esto lo que ha hecho Peñalosa, vender el patrimonio público de los bogotanos, etc. Nosotros estamos aquí porque cada ciudadano que se sienta indignado con este gobierno tiene que estar aquí, apoyando la democracia, apoyando la ley, apoyando unidos, revocamos a Peñalosa, porque todo esto tiene que converger en una revocatoria de ese alcalde fallido. En Voces de Colores, Elizabeth Quiñones nos explica de forma clara y sencilla que es ser feminista y la lucha contra las imposiciones que la sociedad hace sobre las mujeres. Ser feminista es querer que la especie humana logre los mejores resultados, que sea libre, es decir, que esté emancipada de las muchas cadenas que nos condenan. En nuestra sección Ciencia y Tecnología, una aproximación a la complejidad, Carlos Maldonado nos explica los aportes de la historia a las ciencias de la complejidad y las interrelaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Para la cultura científica y el entendimiento de la forma como la investigación en múltiples campos se adelanta hoy en día. El tema de que nos ocuparemos el día de hoy tiene que ver con la forma como una de las ciencias sociales y humanas más importantes, la historia, contribuye a las ciencias de la complejidad, esto es, a la comprensión de la complejidad del mundo y la naturaleza. Pensar la historia es pensar el largo plazo, la longue durée, una visión de largo alcance. La historia profunda es la historia de muy largo alcance, incluso allá en donde no hay registros escritos, en donde no hay evidencias o documentos. Los elementos que se incorporan son desde el origen de este universo o de este pedazo del universo en el que estamos y que cabrichosamente hemos dado en llamarlo el Big Bang, hasta la importancia del planeta como un sistema orgánico que entonces ya no se dice planeta, sino Gaia, y entonces, claro, los avatares de la aventura humana y demás. Tener la pantalla completa, la gran visión, the big picture, la historia total para poder entender la complejidad del mundo y la naturaleza. Conceptos como la gran historia e historia profunda se suman a las ciencias de la complejidad para construir un panorama amplio sobre el tiempo, la naturaleza y la humanidad. Recuerden visitar nuestro canal, en el que encontrarán la ampliación de estas y otras notas, así como información sobre nuestras publicaciones. Nota central En esta edición, nuestra nota central. 8 de marzo, que pare el mundo. Estamos preparándonos a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional, por la construcción política y el avance político, social, cultural y sexual de las mujeres. Vamos este año a la huelga de mujeres, que en Colombia también se está preparando este evento. ¿Cómo ves tú esta jornada, Olga Amparo? ¿Cuál es el centro de esta oportunidad en que las mujeres vamos a parar? Las mujeres en todos los países nos pusimos de acuerdo en que vamos a parar. Creo que recoge también la insatisfacción de las mujeres en todo el mundo por lo que está pasando, no solamente con las mujeres, sino que lo que está pasando con el planeta, con las guerras, con las injusticias y pues llena de satisfacción en un mundo que cada vez genera tantas frustraciones, pero sobre todo de esperanzas, de esperanzas y de mucha alegría de ver tantas mujeres de tantas diversidades. esta vez se pretende recuperar algo del origen de esta movilización, de esta lucha centenaria de las mujeres en el mundo entero, como dice Olga Amparo, que salieron a reivindicar y a exigir condiciones dignas de trabajo, que creo que eso lo habíamos perdido en el mundo entero y en Colombia y me parece que poner en este 8M de nuevo lo que significa la condición de trabajo digno para las mujeres en un mundo lleno de contratos basura, de contratos precarios, de trabajo precario, me parece digamos fundamental y también le reconozco a esta tarea que hemos hecho y que hemos estado trabajando desde acá, desde la Casa de la Mujer, con tantas organizaciones, con organizaciones sindicales, con organizaciones feministas, con organizaciones de mujeres preparándonos para este 8M que también este 8M puesto ahí, como lo están poniendo en tantos lugares del mundo, es una clara interpelación al capitalismo, recogiendo lo que dice Nancy Fraser en esta lucha por las reivindicaciones y el reconocimiento que ha sido muy importante, nos habíamos olvidado de la lucha por la igualdad y nos habíamos olvidado que el feminismo también empezó interpelando un modelo capitalista de producción y de reproducción. ¿Cuáles serían los tres elementos más importantes o las tres consignas más importantes? Yo creo que hay una consigna muy importante que recoge las necesidades y los malestares de las mujeres trabajadoras, es a trabajo igual, salario igual, las mujeres trabajadoras lo están hablando de violencia de género en sus lugares de trabajo, los derechos sexuales y reproductivos puestos más en código, la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres y la decisión libre de las mujeres a tener hijos o no tenerlos. Este 8 de marzo muestra el malestar de las mujeres frente al modelo económico, las mujeres están hablando de la precarización del trabajo, están exigiendo que su trabajo doméstico sea valorado, como que el feminismo también a partir de los últimos cinco años se está redefiniendo en sus apuestas, se está redefiniendo también en sus múltiples identidades y que hemos tenido la capacidad en este 8 de marzo en todo el mundo de decir no queremos flores, queremos más derechos, no queremos que el 8 de marzo se trivialice, eso es una herencia que nos dejaron las mujeres sufragistas, las mujeres que se pelearon las ocho horas, los tres ochos para ellas. Tres punticos que tú consideres que el 8 de marzo le va a dejar en claro al planeta. Creo que este 8M con este sentido yo paro, yo hago huelga, es también visibilizar un trabajo que yo he venido haciendo de tiempo atrás con muchas organizaciones de mujeres de lo que significa parar la casa, no se levanten ese día, paren, paren en su nicho cotidiano, en su nicho íntimo, en su nicho más privado a ver qué pasa, no se mueve esta ciudad, entonces también es otra forma de este 8M de visibilizar lo que significa ese trabajo cotidiano, de cuidado que es fundamental en el mundo y un tercero es un poco hasta allá a las distintas formas de violencia contra las mujeres, la violencia contra la naturaleza, la violencia contra el cuerpo de las mujeres que es el primer territorio que el patriarcado y el capitalismo quieren coctar, quieren tomar, creo que en eso vamos a empezar a convocar intergeneracionalmente que es tan importante preguntarse por las expresiones de las mujeres comunistas jóvenes hoy. En este momento los feminismos en Colombia muchas corrientes feministas, no feministas, organizaciones de mujeres vamos a salir a la calle. ¿Cuáles serían como las actividades centrales por ejemplo en Bogotá? Bueno, en Bogotá va a haber varias actividades en las universidades, las mujeres jóvenes van a ser en los campus universitarios especies de meeting, de discusiones acerca de lo que pasa en este espacio con las mujeres. Va a haber dos concentraciones, una en el Parque de los Hippies a las tres y media donde estamos convocando mujeres sindicalistas, de organizaciones de mujeres, mujeres de base y otra en el Portal del 80 a la que están convocando las batucadas. Pero yo creo que no solamente en Bogotá, en las regiones hay un movimiento muy importante de que las mujeres van a hacer foros, en los parques van a hacer charlas sobre lo que está pasando. Entonces creo que no podemos ver solamente el país a través de Bogotá sino que en las regiones va a haber una movilización muy importante. Quizá lo que vamos a hacer y para eso tenemos el apoyo de la Presidenta de la Convención de las Mujeres es visibilizar el aporte de las mujeres no congresistas en el Congreso de la República. Entonces nos vamos a ir a hablar a preguntarle a las mujeres que sostienen cotidianamente ese Congreso porque pensemos que no estuviesen quienes limpian arreglan nos llevan el tinto sostienen con la dignidad que lo hacen y entonces es un poco yo voy a parar pero yo voy a parar para reconocer el trabajo que hacen estas mujeres en el Congreso y creo que va a salir algo muy bonito están las mujeres con las que hemos hablado emocionadas pensando bueno y tu trabajo qué significa para ti para tu familia para ti como mujer y en el Congreso y creo que es una manera de decir yo paro para reconocer a otra nosotras movemos el mundo nosotras podemos pararlo muy bien muchas gracias Olga Amparo muchas gracias Ángela María con esta consigna las mujeres de Colombia y otros países del mundo llaman a la huelga mundial para evidenciar la lucha por los avances en materia de política laboral sexual y cultural de las mujeres Olga Amparo Sánchez Ángela María Robledo y Elizabeth Quiñones Toro nos invitan a participar Muy pronto publicaremos El recurso de Tiresias Una visión del paralaje del neoliberalismo obra del economista ecuatoriano Pablo Dávalos en ella su autor realiza una crítica al discurso económico dominante en todo el mundo discurso dominante que no se propone explicar la economía y sus diversas relaciones sino más bien justificarla y legitimar las relaciones de poder que la suscriben Próximamente Ahora les presentamos un adelanto de los temas que trabajaremos en los próximos días en nuestro canal En nuestra sección al tablero Serpilo paga no paga desangra la U pública El programa insignia de la administración Santos contrario a fomentar la educación de calidad ha convertido este derecho fundamental en un negocio Mismo del que sacan provecho las universidades privadas más prestigiosas del país mientras las universidades públicas en toda Colombia cuentan cada vez con menos presupuesto Andrés queríamos preguntarle ¿Qué tan cierto es que el programa Serpilo paga aumenta la financiación de la educación superior y qué implica esto? Bueno pues efectivamente el programa Serpilo paga aumenta la financiación de la educación superior en el país sin embargo el problema es que aumenta la financiación de la educación en general particularmente por medio de créditos Serpilo paga es un crédito educativo del subsidio a la demanda que sigue profundizando un problema estructural en la educación superior del país y es que si bien esta financiación va aumentando este tipo de financiación aumenta la financiación destinada a las universidades públicas del país viene disminuyendo es decir si bien año a año en términos monetarios se ha mantenido más o menos constante el recurso que llega a las universidades públicas del país como porcentaje del PIB está venido disminuyendo en los últimos 10 o 15 años más aún los recursos con los que cuentan hoy las universidades casi que terminarían siendo los mismos recursos que tendrían desde 1993 cuando se establece la ley 30 en la sección voces de colores rugby femenino un deporte de impacto Ana Catalina Ramírez Talero jugadora de rugby femenino nos habla de este deporte y de cómo llegó al país nos cuenta cuáles son sus principales características y cualidades mi nombre es Ana Catalina Ramírez Talero juego rugby y practico esta disciplina hace 7 años nosotros tenemos dos modalidades es separado juegan niños y niñas los chicos normalmente en Colombia juegan 15 que son una modalidad donde juegan 15 contra 15 dentro de una cancha de fútbol entonces el contacto es mayor son dos tiempos de 40 minutos y las chicas jugamos una modalidad que se llama 7 que pues por el nombre son 7 contra 7 y jugamos en la misma cancha de fútbol entonces los espacios son más amplios por lo que nuestra resistencia y nuestro juego es más aeróbico o sea más de correr más de tomar espacios más que el contacto y jugamos los tiempos son dos tiempos de 7 minutos o sea en total un partido puede durar 14 minutos con el entretiempo de la mitad de un minuto 15 minutos pero jugamos tres partidos al día los chicos solo juegan uno pues porque el tema siempre es más largo y pues el contacto es mayor bueno por ser un deporte de contacto nosotros siempre destacamos el tema del respeto de la humildad y ante todo como el compartir con el compañero el rugby más que un deporte es como una comunidad donde tú juegas con el mismo que te conoces después de la cancha nosotros acá tenemos una regla primordial y es respetar al juez el juez tiene la autoridad máxima de todo a diferencia del fútbol americano que todo el mundo confunde nosotros no tenemos esa protección y esos cascos no nosotros jugamos con guayos normal los de fútbol sirven usamos protector bucal el sencillo que es el mismo que usa en el boxeo y hay gente que usa como cascos de espuma no pueden ser como cascos duros o pecheras pero pues eso es adicional eso si quieren no es requisito obligatorio para que juegue pantaloneta camiseta normalmente nuestra camiseta si tiene un poquito de más resistencia pues porque nosotros siempre tendemos a rasgar un poco pues por los jalones pero pues material resistente y medias largas le mando un saludo muy especial a todas las personas que estén viendo desde abajo y pues les hago una invitación muy grande que al menos se acerquen a conocer el rugby y por qué no a practicarlo más que todas las chicas que se quiten ese tabú de que nos va a volver grandes y fuertes sino al contrario nos vuelve muy berracas y con mucha personalidad entonces las invito a que jueguen y a que conozcan un poquito más nos habla de las luchas que ella y sus compañeras han tenido que enfrentar para posicionar este deporte en muchos lugares de Colombia en nuestra sección barajando la situación de los trabajadores en Colombia en Colombia un régimen de terror se ha desatado sobre los trabajadores el caso de los pilotos de Avianca es un ejemplo de ello el señor Germán Efromovich máximo accionista de la aerolínea decidió declarar la huelga ilegal el presidente de la república ministros jueces y magistrados sucumbieron ante los intereses económicos del empresario los derechos de libertad sindical tienen tres pilares fundamentales que son el derecho a asociación el derecho a negociación y el derecho a huelga el derecho de asociación es un derecho que pudiéramos decir proscrito para los trabajadores colombianos y en Colombia el caso evidente es el caso de los trabajadores de Avianca quienes inician un proceso de negociación y que posteriormente se legitima y se declara ilegal el ejercicio y el derecho de huelga en Avianca no hay espacio para los líderes del paro es un verdadero campo exterminio como hemos dicho desde el comienzo lamentamos mucho que no se hayan defendido las garantías que tenemos los colombianos en este caso los pilotos para estos procesos tenemos por ejemplo un caso también vergonzoso que de ocho mujeres que han sido disciplinadas siete han sido despedidas mujeres que estaban en maternidad durante esas actividades y Avianca las despide por haber participado en la huelga a la fecha más de 100 trabajadores han sido despedidos violando todos sus derechos de nuevo el estado expuesto al servicio del capital más no para defender los derechos de la ciudadanía al caso de los pilotos de Avianca se suman el de los trabajadores de la empresa Aguas de Bogotá de la ETV de Reficar y muchos otros suscríbase al periódico desde abajo la otra posición para leer cada edición con un completo análisis de la actualidad nacional e internacional política cultura ciencia movimientos sociales economía entre otros además con cada edición un suplemento temático en esta oportunidad sobre el presupuesto general de la nación 2018 que intereses defiende y a quienes favorece el estado colombiano la mediación del estado sirve al desarrollo económico y social del país promueve la dignidad humana hasta aquí nuestro magazine gracias por vernos y escucharnos no olviden visitar nuestra página web www.desdeabajo.info para que estén al tanto de todo el análisis de la coyuntura nacional y mundial encuéntranos en facebook como periódico desde abajo en twitter como desde abajo raya el piso info no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube para que estén al tanto de nuestras noticias y recuerden desde abajo la otra posición para ver nos veremos en una próxima emisión hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.